¿Qué piensan los chilenos de la contaminación del aire? Te lo contamos en este Express. El 77% de los chilenos cree que el aire de su ciudad es sucio o muy sucio. Así lo reveló una reciente encuesta hecha por GFK, Dimark y Samsung. Y particularmente en Santiago, Rancagua y Temuco, esta cifra se eleva por sobre el 95%. Dentro de todos los tipos de contaminación, el 47,5% de los encuestados cree que la contaminación del aire es una de las más difíciles de solucionar y solo el 22% piensa que puede aportar individualmente para disminuir el problema. Hablando específicamente de las acciones que contribuyen con el cuidado del aire, el 73,9% de los chilenos consultados declara saber qué puede hacer para mejorar la calidad del aire. Dentro de estas soluciones se encuentra dejar el automóvil o cambiar el sistema de calefacción. Hace algunas semanas nos sorprendíamos con el anuncio de la HyperAdapt 1.0. Las zapatillas que Nike creó inspirándose en el modelo ficticio que presentaron en la película Volver al futuro. Estas tienen la particularidad de ajustarse a tu pie automáticamente sin la necesidad de atarse los cordones. El problema es su precio. 720 dólares, unos 485 mil pesos chilenos. Estas caras zapatillas se vendrán a partir del 1 de diciembre. Una de las webs de adultos más utilizadas del mundo fue hackeada, según una publicación de Leaked Source. Nos referimos a adultfriendfinder.com, a quienes le robaron los datos de 339 millones de cuentas, incluyendo otras 69 millones de otros servicios asociados. La empresa no confirmó el ataque, pero sí reconoció tener vulnerabilidades de seguridad. Esta web es conocida como una de las comunidades más grandes de libertinaje online. Noticias de tecnología, innovación y más todos los días en omageek.net. Chao. 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 Gracias por ver el video.